En un ambiente de paz y tranquilidad, las familias granadinas desde tempranas horas se han presentado a los distintos centros de votación para ejercer su derecho al voto en estas elecciones generales 2016. En el departamento de Granada no se han presentado ninguna incidencia. Las juntas receptoras de votos fueron constituidas a las 6 de la mañana por los miembros que la conforman, iniciando la atención a la población a las 7 de la mañana, tal como lo indica la ley electoral. A eso de las 9 de la mañana, el departamento de Granada tuvo la visita de una delegación de expertos internacionales en temas de elecciones, así como expresidente de Latinoamérica, expresidente de tribunales electorales, entre otras personalidades, quienes se encuentran en nuestro país acompañando el proceso electoral. El ex presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, expresó durante su visita que este proceso electoral se vive en armonía y paz en nuestro país. Quiero felicitarlo y decirles que el proceso, así como lo estamos observando en pacífico, la gente puede venir a votar abiertamente, hay puertas abiertas y esto va a expresar la voluntad soberana del pueblo que lo que está en la armonía y paz en Nicaragua es un proceso que está caminando con mucha transparencia. También conversamos con el ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo, quien nos dijo que este proceso que se vive en Nicaragua es parte de la garantía de la democracia en nuestra nación. Con la participación pacífica, con absoluta tranquilidad, con serenidad, con responsabilidad de la ciudadanía, nos alegra muchísimo porque creemos que la democracia en Nicaragua está en buenas manos, en manos de la ciudadanía, en manos de la participación ciudadana, en manos de estos ciudadanos que con absoluta responsabilidad acuden a los centros de votación, lo hacen con tranquilidad, sin dificultades, sin ninguna manera de incidentes y eso nos alegra sobremanear a los que venimos a participar de estas elecciones, a observar desde otros países. ¿La importancia para una población, para un país, elegir a sus autoridades, participar más que todo? La participación y ojalá sea de un alto índice de participación porque eso da la garantía, la legitimidad. Es muy importante tener autoridades legítimamente constituidas y la legitimidad le da la participación, sobre todo en las elecciones así como están dando en este momento aquí en Nicaragua. En esta comisión también acompañan expertos electorales de otros países como el señor Walter Araujo, experto electoral de El Salvador, quien valoró la importancia de elegir a los gobernantes en las naciones, especialmente contando con la participación ciudadana. He estado en varios procesos electorales, quiero decir que he notado una mejor disposición del manejo logístico, de lo que consideramos y vamos a llamar en materia electoral el paquete electoral, el cual en los centros de votación que a esta hora hemos contratado se instaló completamente a las 7 de la mañana, que es la hora indicada por la ley, con los miembros que integran la Junta Receptora de Votos, con los materiales adecuados y salvo pequeños problemas aislados que ocurren en todo proceso electoral, hemos logrado ver que este proceso va ordenadamente de una forma democrática, con una expresión del pueblo nicaragüense fomentando y queriendo desarrollar su democracia y con mucho orden y con mucho fervor. En el departamento de Granada el Consejo Supremo Electoral habilitó 489 juntas receptoras de votos, de las cuales 307 están ubicadas en Granada. 100 en Nandaime, 61 en el municipio de Iriomo, y 21 juntas receptoras de votos en el municipio de Diría. Desde Granada informo para ustedes, Ulises Busto Chávez.